Con el eje puesto en lo que, bueno, se viene discutiendo hace mucho tiempo, que tiene que ver con la reforma del sistema sanitario. ¿Será posible esa reforma? ¿Se viabilizarán los proyectos que hay? ¿Qué necesidades tenemos? Nicolás Kreplak, ¿cómo te va, Cintia García? Buen día. Buen día, Cintia, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Por qué es importante tratar esto, no? Un plan integral en el sistema de salud. Bueno, el sistema de salud argentino tiene que venir de décadas en el cual se ha ido fragmentando y ya no existe un solo sistema de salud, sino que depende de donde uno viva, de qué poca ventura tenga, cuánto dinero, etc. Las edades, tiene distintos accesos al sistema de salud y lo que ha sucedido es que, porque el sistema de salud es muy complejo en el mundo, cuando no hay reglas muy claras de sistemas muy bien organizados, lo que tenía sucediendo con estos múltiples sistemas es que hay iniquidad y quizás hay más recursos para que el que menos lo precisa y el que más precisa tiene menos recursos y eso genera, bueno, mortalidades, prevenidas, sufrimientos necesarios. Y tenemos la condición, pero además la experiencia, de cuando logramos tener que estar más organizado, más integrado, más articulado, es más eficiente y justo para todos. Y de hecho, la experiencia de la pandemia no es lo que podemos tratarlo. Podemos tomar decisiones con el sistema mucho más integrado en la pandemia y logramos evitar situaciones que han sido realmente mucho más graves. Y bueno, y el Estado asumió un rol que nosotros creemos que tiene que ser un delegado en el Estado. ¿Qué enseñanzas está dejando justamente la intervención del Estado en la pandemia, que fue muy buena? Hay que siempre remarcar eso, el rol del Estado argentino, el gobierno nacional, provincial y en general de las provincias fue bueno, pero la acción del Estado como concepto, ¿eso es un activo que queda? Sí, sí, completamente. La verdad que yo creo que incluso el sector privado, la seguridad social, también se vio mucho más beneficio. Porque tiene muchos problemas también. Y gran parte de los problemas se pueden resolver si el Estado tiene algunas capacidades de toma de definiciones más propientes. Entonces, que pudimos, no sé, pensemos en cosas como compras conjuntas de medicamentos, tratando de echar acceso a todos y reducir los precios. Tomar decisiones al respecto de cuáles son los protocolos que hay que hacer y que todos tengamos un mismo estándar de calidad en los cuidados. Han habido muchas cosas que hemos hecho, la articulación de los servicios saludos de la provincia, tuvimos un sistema de articulación de camas que nos permitió pasar con las zapadas del privado, el público, de la seguridad social, el ciudad público nacional, provincial y municipal también. Y así fue que logramos que no falten camas para nadie. Pero no hubo colapso sanitario. No hubo colapso, pero por eso. Hubiera habido en algunas oportunidades, porque lo difícil en estos momentos de la atención, que con el tema de salud pasa todo el tiempo, es que encontremos, que matemos, digamos, de alguna manera, la necesidad con la oferta. Y además, cuando el Estado no se involucra, el sector privado muchas veces no puede sostener ciertos lugares y ciertas prestaciones. Y terminamos con una superpoblación de especialidades, de equipamientos, de barroquíes, de muchas necesidades en los grandes centros urbanos, y se nos van en gran parte del territorio. Entonces, el Estado es el único frente, quizás para que se paga también en la mayor parte de las localidades de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, si quieren preparar la presidencia del sector público, cómo se financia el sector público para que la capacidad y la salida también sea, no de un financiador, sino de todos. De todo esto hay que trabajar. Hay casi todos los sectores de intención, desde así sea, de juntarnos a trabajar en la reunión que tuvimos ayer, o antes de ayer, éramos más de 6.000 trabajadores de trabajo de salud de todo el país, que intercambiamos experiencias de esto, de cómo venimos haciéndolo, y parificábamos algunas cosas más macro, proyectos de leyes, que tenemos que ayudar adelante, que nos ayuden a hacer algo más complejo de todo. Si no lo hiciéramos, faltaríamos a nuestra función de tratar de buscar identidad en la salud. ¿Qué tal? Creplas, buen día, Alan Longy, los saluda. Del tema de las prepagas, ¿el Estado debe intervenir, debe dejar que el precio vaya libremente, porque es un sector que, no sé si se compite, pero que va en paralelo con el sistema público del que ya se encarga el Estado? ¿Cuál es la posición? No, tiene que intervenir, primero que yo creo que se da sobre materia de precios, el Estado debe intervenir, en general. Pero, en particular, la salud tiene una condición inicial distinta que el precio. Es un mercado inherentemente imperfecto, porque la relación entre, supongámoslo que es un mercado, entre el consumidor y el vendedor, el prestador de servicios, si uno quiere comprar un caramelo, sabe qué va a comprar y cuánto quiere comer de eso, y es decir, cuando alguien quiere, va a un profesional y le dice que tiene que tomar tanta medicación, el paciente ya pierde la capacidad de decidir si quiere o no quiere hacerlo, si es mejor o peor. Entonces, al no tener capacidad de tomar decisiones y elegir, es un mercado mediado siempre. Así que, en ningún lugar del mundo, el sistema de salud es un mercado totalmente liberalizado, siempre tiene reglas. Y nosotros tenemos que tener reglas, también económico, porque si hay un exceso de estimulación económica, ciertas prácticas sanitarias, que no son las mejores, en un sistema de transformar a un presupuesto médico. Son, en promedio, 10 años de carrera más 4 años de especialidad. Es un esfuerzo muy grande que puede asociar casi todo público, y no puede haber un sistema de distorsión en la fuerza laboral, porque si no están en un lugar, trabajan en otro, faltan en un lado para estar en el otro lado. Así que, para que todas estas cosas funcionen, tiene que haber articulación, tiene que haber tomas de finales en conjunto. La integración del sistema no quiere decir la estatización de todas las cosas. Pero, sin duda, no puede ser que se tomen decisiones independientemente de las autoridades sanitarias. En general, no sucede, es cierto que no tengamos herramientas para poder convocarlo. Pero imaginémonos con la educación. Es como si uno dijera que en una escuela privada no puede enseñar lo que quiere. No. Crepla, ¿cómo está Emanuel Herrera? Lo saluda. Todo esto que usted dice se da de bruces, por ejemplo, con lo que está diciendo Diego Santilli, hijos que son el peor gobierno en la provincia de Buenos Aires desde que volvió la democracia, que usan la plata para la política. No, bueno, no lo escuché, pero no tiene ningún sentido. Parece más una versión de cáncer de las cosas. Esa es la juzgada electoral, claramente, ¿no? Están haciendo su... Está jugando su... Diputamos ideas, ¿no? ¿Cómo? Diputamos ideas. Claro, bueno. Lo decía Cristina, después lo decía Máximo también. Diputamos con números, diputamos con... Con ellos. Yo puedo contar, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires no solamente no faltó cama ni ningún tipo de atención para las personas que tenían COVID, sino que se consiguió una cosa que no se ha visto en casi ningún lugar, que es equidad. Entonces, esto está publicado en la revista científica, donde lo estudiamos. Hubo la misma morbilidad, con la ansiedad de la enfermedad, y también en realidad grave, en la acción y en el crecimiento en los sectores más pobres y en los sectores más acomodados de la provincia. En los lugares más alejados y en los lugares más céntricos del conurbano. Entonces, hemos logrado con el Estado paliar las diferencias que las sociedades o las dependientes sociales de la salud generan, que tienen un sistema de salud activo que va en contra de las desigualdades. Y eso, si uno cruza la escena del país, en la Universidad de Buenos Aires, también se ha publicado por las sociedades científicas de la ciudad. Hay una diferencia de 7 veces entre los barrios populares y los barrios céntricos. 7 veces más se enfermaron los pobres que las personas de crecimiento en la ciudad en la ciudad. Así que, sin ninguna forma de evaluar la salud, yo creo que sería la cantidad más justa de la forma, de la capacidad de garantizar equidad social en la provincia de Buenos Aires. En la pandemia, que ha sido la prueba más difícil que hemos tenido todos, lo hemos hecho bien y no ha sido donde a esta persona se pueda gobernar. Nicolás Crepla, gracias por ese contacto con la MSC 50. Por favor, ustedes, hasta luego. Que tengas un buen día. ¡Gracias!